Y ahí gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? Hoy vamos a hacer un video corto para hablar sobre lluvia y frío en Río de Janeiro. Sí, llueve bastante en Río de Janeiro, principalmente en septiembre, octubre, parte de noviembre y obviamente en enero, febrero y marzo, son los meses que más llueve. Vamos a salir un poquito acá de la calle antes que no se atropellen. Y sí, llueve, llueve bastante, principalmente en enero está lloviendo muchísimo, más o menos unos 10 a 15 días de enero, llueve muchísimo, septiembre es un mes que también llueve muchísimo y marzo son los meses que más cantidad de agua cae. Son los meses, principalmente en febrero, en donde las inundaciones se pasan mucho más seguido. Ahora vamos a hablar sobre frío. Frío en Río de Janeiro, lo primero que vos pensás cuando te dicen Río de Janeiro es playa, es calor, es verano, es disfrutar de la temperatura, pero sí, hace frío en Río de Janeiro y obviamente en otros lugares del estado de Río de Janeiro mucho más. Para que tengan una idea, en invierno, el frío comienza aproximadamente en agosto. Agosto, septiembre, octubre son meses bastante fríos y por ejemplo las temperaturas como mínimas pueden llegar a 9 grados en Ciudad de Río de Janeiro, pero no es tan común 9 grados. Puede llegar más o menos una media a 14, 15 grados. La sensación térmica es bastante buena, pero todo va a depender de dónde venga. Por ejemplo, si ustedes vienen de una temperatura más o menos de, yo qué sé, menos 2 grados, 3 grados, 5 grados, dependiendo del país que vengan ustedes, bueno, obviamente si vienen y hace 15 grados, 14 grados, van a tener una sensación térmica bastante, bastante buena. Ahora, obviamente, para hacer playa, miren lo que está lloviendo, para hacer playa a veces Río de Janeiro en este momento del año no es el mejor. Van a haber días bonitos, van a haber días de calor, sí, en el medio, pero puede ser que te tomes 7, 8, 9 días de vacaciones y justamente esos días no estén nada buenos y no hagan playa. Pasa bastante esto, principalmente en septiembre, octubre, son meses en donde hace bastante frío y no van a poder ir a la playa por temas, a menos que ustedes no tengan problema de ir a la playa con 15 grados, 14 grados. Si van para Ucius, si van para Andra, si van para todos estos lugares de región Los Lagos, bueno, sí, ahí hace más frío que en Ciudad de Río de Janeiro, entonces sí les puede tocar días de 9, 10 grados normalmente. Para que tengan una idea, ahora está lloviendo bastante, voy a mojarme un poquito, no sé si da para ver que está lloviendo bastante y está relativamente agradable la temperatura, con L a unos 16 grados. Pero ayer estaba haciendo 25 con un sol tremendo, antes de ayer estaba haciendo más o menos la misma temperatura con el mismo clima y ya hoy ya se convirtió. Así que hay veces que tienen suerte, pueden hacer 2, 3 días de playa y después se van a comer un garrón como este y hay veces que en realidad los 7, 8, 9 días que te tomes te va a quedar nublado, con una temperatura semi agradable, pero no sé si da como para estar en la playa. Así que si les toca un día de estos de lluvia, ¿qué van a poder hacer? Bueno, un montón de cosas, pero nada que sea referente a Río de Janeiro, como decís, playa, coco, bares. Pero bueno, hay un montón de cosas para hacer, como por ejemplo, muchísimos centros comerciales, karting, bowling, un montón de cosas para hacer, pero playa se les va a complicar. Así que espero que les haya gustado. Aquellos que realmente estén prontos para viajar para Río de Janeiro en estas épocas, sepan que les puede tocar días de lluvia, días de frío, frío de 14, 13 grados. En la madrugada les puede llegar a ser unos 10, 9 grados. Así que ese mito de que en Río de Janeiro siempre hace calor, siempre está bonito y se puede hacer playa. Es mentira, les puede tocar, sí, vamos a cruzar la calle antes de morir. Les puede hacer algún día lluvia, frío y sus vacaciones pueden quedarse diez más. Si vuelven en el canal, vamos a hacer un video de aquí a poco para contarles todo lo que pueden hacer en días de lluvia. Si les interesa esto, pongan en los comentarios que vamos a hacer una lista entera de todas las cosas que hay en Río de Janeiro para hacer en días de lluvia. Y sí, sepan que en esta época se pueden comer un garrón y tener cuatro o cinco días de lluvia, dos o tres días de 10, 11, 12 grados y tal vez lo que ustedes estaban pensando no lo van a poder hacer. El bikini y el short de baño lo van a sacar de la maleta solo cuando vuelvan de su país. Así que si esta información les fue pertinente, si están por viajar ahora o por comprarse un pasaje en estos meses, que ustedes sepan que sí, es normal que llueva, es normal que algunos días de frío les pase y obviamente va a comenzar el calorcito de aquí a poco. Ya en noviembre para diciembre ya va a comenzar a ser días de más calor, pero la lluvia continúa un poquito. Y en enero, bueno, es un quilombo entre lluvia y calor que ni te cuento. Mucha gente se come un garronazo creyendo que va a estar bonito, bonito, bonito. Pero en realidad en enero siempre llueven los 10 a 15 días en el mes. Así que hay veces que es mejor febrero o marzo, por más que llueva mucho, hay más días de sol. Pero claro, en febrero cuando llueve, llueve que caen unas lluvias tropicales impresionantes. Espero que les tenga ayudado un poquito. Y sí, sepan, hace frío en el río de Janeiro. Hoy está agradable, pero sí, hay días de 9, 10 grados. Y en región de los lagos, como ya le dijimos, Bucio, Esa Real del Cabo, Angra. Tenés que abrigarte porque puede llegar a ser mucho frío. Nos vemos en la próxima, casi muero ahora. Chau, chau.